Este viernes estarán en Nogales 97 alumnos del Conalep, Plantel Agua Prieta, para competir en disciplinas como voleibol, basquetbol, atletismo y béisbol. Entrenados por Víctor Adrián Mazón, exalumno de Conalep y nombrado en el 2010 como el jugador más valioso dentro del torneo estatal, la novena se finca como favorita para ganar estas competencias regionales. Alejandro Rendón González señaló que se siente seguro de hacer un buen papel, destacando que todas las líneas, tanto defensivas como ofensivas, están fortalecidas, motivo por el cual considero muy remota la posibilidad de perder ante Nogales. Traemos un buen equipo ahorita, está muy coordinado el equipo, nos está manejando el señor Víctor Mazón, es un buen entrenador, vienen los haraperos de Saltillo y pues aquí estamos ensayando siempre todos los días y vamos mañana a pegarle a Nogales, Nogales y Nacosari. Mario Ton Díaz destacó que la preparación que lleva el equipo de Conalep a Huaprieta es producto de una tarea disciplinada que se ha realizado a lo largo de varias semanas. Pues nosotros pertenezco al equipo de béisbol y mañana vamos a jugar y espero que nos va muy bien y pues el año pasado quedamos campeones y esperamos poder ganar. El entrenador Víctor Adrián Mazón informó que además del soporte que llevan en la jornada de entrenamiento, también se trabajó en la elevación de la autoestima del equipo de béisbol. Sí, aquí nos encontramos entrenando en el estadio, en la unidad, pues los muchachos se encuentran bien, listos, están listos para ir a competir ahí a Nogales, esperamos obtener un buen resultado. Con imágenes de Iván Galás, para Abson TV Canal 4, Robin Beltrán.